Bueno, me acerqué por motivos de que mucho me dolía la vista, caía la lágrima bastante, ardor a la vista y la violencia había puesto un poco de lado. Bueno, como hoy día tengo ya seis días. Bueno, la mejoría ha sido prácticamente porque me ha calmado la vista y aparte de la vista tengo hasta el final, ya puedo hablar mejor de lo que estaba. Buenos servicios, sí, bueno, no me voy a quejar, sí buena atención y por eso les invito a los pacientes que se acerquen al piso hogar. Gracias por ver el video.